Hola muy buenas tardes a todos, este video se va a tratar de la instalación del tanque de agua hacia la máquina como pueden ver acabo de comprarle el tanque, ya lo instalé arriba de la trailer ya conecté las cosas ahí alrededor y ahora lo que voy a hacer, estoy figurándole como le voy a hacer para conectar de ahí hacer unas conexiones con la pompa de agua conectada con la otra pompa de agua voy a hacerle de dos maneras, primero lo voy a hacer sin conectar la pompa de agua primero voy a conectar todo directamente del tanque de ahí con un filtro y luego hacia la máquina y a ver como funciona sin que haya presión, solamente con la presión que sale de ahí, eso es todo después de eso, bueno, ahorita les voy a enseñar lo que compré estas son todas las conexiones que yo compré compré estas dos extra porque pensé que esta iba a caber en el tanque pero no ocupo, no sé, bueno, creo que sí pero necesito un poquito más de presión necesitas también esta que es la de la manguera pero bueno, ignoremos estas, verdad compré esta que viene de dos por dos que esta va a ir al tanque esta punta va a ir al tanque o la del otro lado después de ahí va a ir esta conexión ahí pueden ver, ahí está la medida es de dos por tres cuartos y esta güey ya va a ir aquí así ensamblada, bueno, por dentro, verdad ya apretada y ahora sí, después de aquí compré todas estas conexiones chiquitas que son las conexiones de manguera normalmente debí de haber comprado puras de este tipo así que es para la manguera pero como no encontré de este tipo así compré puras de roscas pero es lo mismo se van a apretar con unas abrazaderas pero el problema chín se me olvidó comprar las abrazaderas de este tipo más tengo dos, tres pero bueno, voy a hacer lo que más puedo ahorita ya mañana voy y compro las abrazaderas y este, y ese es el filtro del agua estas dos conexiones son de la pompa de agua de allá una T una llave de paso y una L y la manguera que ahí está la la medida y ahorita déjame les empiezo a conectar todo ya les explico cómo va quedando después del DC de la punta color negro que viene siendo de esta corrí la manguera después de la manguera compré una T abrazaderas una llave de paso para el agua que ya no ocupo el tanque que es demasiada agua extra abro esa llave y por ahí una manguera y ya se tira para allá para el piso o la puedo regar aquí al zacate al árbol etc pero cuando no ocupo nomás la cierro que se mantenga cerrada de ahí corre el agua como pueden ver por aquí aquí tengo otra llave de paso esta ya la abro y ya corre el agua para acá, para arriba como pueden ver aquí y yo pensé ahorita porque primero que la antes de que prendiera la máquina cuando la tengo abierta el agua domás se quedaba hasta como por aquí no subía pero al momento que prendí la máquina yo creo la pompa absorbió toda el agua de volar y se quedó para allá y avienté el agua no a presión sino la eje que corriera en la pistola sin la presión sin la boquilla de la punta se corrió tantito y corrió excelentemente bien después le puse la punta a presión y jaló muy bien y la dejé corriendo como por 10 minutos y ahí como pueden ver ahí le eché poquita agua al tanque el agua a la casa para calarlo y este y jaló muy bien por los 10-15 minutos que la dejé jalando la presión y no se bajó la presión para nada jaló excelentemente bien a como le tengo yo el setup aquí verdad hay muchos tipos de diferentes conexiones cada quien se las ingenia como puede pero para mí hasta ahorita esto me jaló muy bien cuando la prendí y este y como les digo ya no voy a ocupar esa pompa de agua que había comprado que tienes que comprar una batería y cables y todo eso es mucho show para qué pero bueno este ahorita lo que como ya me jaló muy bien todo ya sé que si iba a jalar bien necesito hacer unos ajustes y cambiar la abrazadera esa de ahí y esta que esta es una abrazadera más chiquitas invito a poner una abrazadera un poquito más ancha como estas de aquí porque esta y esta abrazadera son diferentes son las que venían cuando compré cuando compré estas conexiones y este y este las compré diferente en un paquete de 10 estas que diga este fue el paquete de 10 que están más grandes ya son las chiquitas pero bueno ahorita voy a cambiar esas dos que como pueden ver y no sé si se alcanzan a ver de repente se ve una que otra gotita hay fuga ahí en esa y en esta no en esta no hay fuga pero como quieran yo sé que ya esa es la abrazadera que está muy chiquita no tiene suficiente presión pero bueno voy a cambiar la abrazadera esa de ahí y esa de ahí arriba o sea que si es cierto son una dos tres estas tres abrazaderas las voy a cambiar por este tipo de abrazaderas más más grandes para que puedan este tener suficiente presión y le voy a poner a chance adentro extra para extra protección le voy a poner teflón o si creo que le voy a poner teflón ahí a ver que tal también por dentro que no lo ocupa pero te lo voy a poner aparte de esas donde hay fuga verdad este aquí en esta manguera aquí puedo ver que no hay fuga aquí tampoco hay fuga allá tampoco hay fuga de primero si había fuga porque dejé una de estas se me rompió una de las conexiones una de estas conexiones la apreté de más y no me fijé y se tornó por dentro una rayita y cuando la puse hace ratito cuando la abrí se salió toda el agua por ahí este pero bueno gracias a Dios ya le hallé la manera de como jalarla sin conectar ni pompa eléctrica ni nada de nada solamente puras mangueras conexiones que todo este tipo de conexiones mangueras clips conexiones se las pueden encontrar en el hundipot este en el área de donde venden todas las tuberías de plástico y ahí pueden encontrar todo y hasta esos allá eso se les pueden encontrar y bueno ahorita déjenme más adelante les continúo el video déjenme termino hacer los ajustes que tengo que hacer para que jale bien y les demuestro ya con la máquina prendida a ver como como quedó para que puedan ver con la máquina